Ya estamos de vuelta en Reflejo Universitario y el día de hoy, Mari, arrancamos el esperado Verano Musical 2015. Así es, Andrés, desde hace cuatro años cada verano les traemos hasta sus hogares una muestra del talento que hay en nuestra universidad. Por supuesto, recibimos aquí a bandas integradas por estudiantes de diversas facultades de nuestra universidad y pues es justamente para compartir con ellos esta plataforma y dar a conocer su trabajo creativo. Pues sí, pero antes de presentárselos, les recuerdo que nos podemos mantener en contacto a través de las redes sociales en Facebook, Twitter, en YouTube y también en Instagram. Bueno, pues por ahí estamos en contacto y arrancamos de lleno este Verano Musical 2015 en Reflejo Universitario. Nos vemos la próxima semana. No nació el nombre, sino que tuvimos una sesión. Nos sentamos y dijimos, ¿cómo nos vamos a llamar? Y cada quien fue dando opciones hasta que Restart fue la ganadora. Bueno, nosotros nos concentramos en lo que es el blues y el blues rock. Nos encanta mucho esa música que es un pocito más pesado, más eléctrico. Más blues. Más blues. Más blues. Más blues. Más blues. Más blues. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!